Para todos ustedes suena Los Kunumí No venimos de gaucho, ni tampoco de campero Pero unas cosas le aseguro, es que somos bien ¡Chámame cero! ¡Para todos, para todos, para todos! ¡Buenas tardes! ¡Ale que arranca el show de los Juro! ¡Para que haré un poco de fiesta! ¡Bienvenidos! ¡Aprenderse, aprenderse, 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 aprenderse! ¡Y que viva la Virgen, Che! ¡Que viva! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Vayan pasando los que están afuera, que acá nos hace mucho frío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Y aprendes, 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 Che! ¡Vale que está especial para bailar, que no hay que bailar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, Che! ¡Esa gente linda, cacatí, que la mueva! ¡Muchos amigos de Londra, Che! ¡Buenas tardes! ¡Apuenas, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Los vaños, Che! ¡Ven a ver! ¡Ven, le dica tu permiso a la mamá y sacale bailar! ¡Van, papapá, chita! ¡Al papá no, porque no te haga! ¡Sapato de a ver! ¡Ven, vámonos! ¡Esa! ¡Qué linda que está la tarde para bailarte! ¡Con los nuevos curuvines! ¡Esa! Para la bruja, sí Y para la morosa también Agradecimientos a Remise Sol Remise oficial de los dos Como dice ¡Hueva! ¡Esa, esa, esa, esa! Muchas gracias al señor Mondo Rodríguez y papilla Y que baile esa gente linda De Aerohuacé ¡Esa, Cacatí presente! Para los de la familia Maidana, sí ¿De dónde está? Para la familia Sopi ¡Hueva! ¡Dale que está reta! Para los pies de Cacatí ¡Esa, que se vinieron! ¡Qué lindas fiestas, qué lindas fiestas, sí! ¡Esa! ¡A ver, noncito, cómo la bailan, sí! ¡Vamos! ¡Esa! Tú eres para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol Que el que en día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y apenas resistía el caminar con mi dolor Y era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Orenita yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre Gente, gente, te viene y te va, tu ausencia se siente mal Orenita cuando lloro estaré contigo Si tienes la solidad que estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus rayos me arrancó ¡Buenos! 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 Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andores de girar el corazón, un montón de dores cometió. Espectaculares, el primero. Fuerza, fuerza, fuerza Dale que le gana el río El avance como todo siempre El amigocito Sabina Dale Sofi, dale Sofi, dale Sofi Es fácil se te hace a ti Que me olviden de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo, mi amor? En cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón duro Corazoncito de piedra Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Ay, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón duro ¡Esa! Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón ¡Esa! Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro